Aquí justamente y en un corte limpio y recto también voy a cortar la vara floral vieja y la nueva. Ahí tenemos nuestros ácidos húmicos y en el mismo recipiente si gustas vamos a colocar durante 10 minutos voy a colocar a esta orquídea dentro de los ácidos húmicos. Puedes ver que los cambios son notorios porque la hoja está bastante más firme, más fuerte de lo que estaba. Si te fijas las raíces están creciendo bastante, bastante bien aparentemente y tiene también nuevas raíces que están creciendo hacia los lados. Pero cuando te vas a las hojas notas ya signos de deshidratación, de estrés, una vara floral que sale por el hecho de estar estresada y no tanto por el hecho de que necesita florecer esta planta. Y esto ocurre por la saturación de sales minerales que pasa después de tanto tiempo en el cultivo en agua ya que se van acumulando tanto del agua como también de los fertilizantes que obligatoriamente se debe colocar. Así que por esto vamos a sacarla del cultivo en agua y vamos a salvarla, vamos a rehidratarla de la forma adecuada. La planta puede estar máximo o es por lo menos recomendable máximo 6 meses en el cultivo en agua porque luego se empieza a uno descuidar realmente, uno descuida lo que es este tipo de cultivo y empiezan a crecer este tipo de estructuras que son algas, que son cosas que crecen sobre la planta y la orquídea empieza a perder sus raíces. Si te fijas bien, aunque estas raíces parecen fuertes, las que tenemos acá en realidad están súper, súper, súper secas y lo único que tenemos aquí es lo que está hinchado, pero al presionarlo fácilmente ves que la raíz no existe, que está totalmente destruida y está prácticamente en pudrición. Y lo que ha salvado esta orquídea de una pudrición total ha sido que tiene raíces que realmente están cerca al aire, sobrevivir, pero incluso algunas de ellas ya tienen también problemas en cuanto a la deshidratación. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar justamente este cúmulo de raíces que nos están creando problemas. Tenemos que cortar aquí en esta sección. Todo esto es lo que nosotros tenemos que eliminar hacia abajo. Aquí justamente y en un corte limpio y recto la saco y si te fijas prácticamente solo la sección superior está conectada, el resto ya estaba totalmente seco. Todo lo que está acá de igual forma no es útil para la planta, esto está dañado y no sirve, así que tenemos que retirar las raíces. Así que voy a cortarla mucho más arriba, hasta donde pueda haber de color verde y de esa forma voy a tener el tejido en mejor estado. Y tiene un cúmulo importante de raíces. En este momento hay que dejar que se sequen unos 5 minutos para que las heridas empiecen a sellarse y luego procedemos al segundo punto. También voy a cortar la vara floral vieja y la nueva. La nueva es porque no nos interesa que florezca en este momento, sino que se recupere. Y esto de aquí lo único que va a hacer es debilitar a la planta, así que hay que darle fortaleza hacia las raíces y las hojas. Lo beneficioso de esta orquídea es que tiene brotando raíces por todo lado. No hay que hacer mucho esfuerzo para recuperarla, pero ya hemos eliminado las raíces que se encuentran mal. Y todo esto son raíces dañadas, aunque aparentemente están bien, las raíces se encuentran en un estado deplorable, que ya ni siquiera estaban conectadas a la orquídea. Y por eso se estaba deshidratando. Para desinfectarla con un poco de alcohol o también nuestra infusión de canela mezclada con alcohol y miel que nos ayudará a desinfectar de mejor forma. No le coloques canela en polvo ni ningún otro preparado distinto a los que te acabamos de mencionar porque puedes arriesgar a que tu orquídea se deshidrate todavía más y no son funcionales. Ahora vamos a tomar dos cucharadas de azúcar, de azúcar la que puedas encontrar, no importa si es morena, blanca, si es melaza, mucho mejor. En un litro de agua. Lo que estamos haciendo en este momento con el litro de agua es ayudar a desintoxicar a la planta. Porque las raíces de esta orquídea se encontraban de esta forma por la saturación de fertilizantes. Se secaron por no poder absorberlo. Aquí puedes ver los restos de fertilizante que hay que sí o sí ponerle a estas orquídeas. Y eso con el tiempo se acumula e impide que los fertilizantes puedan ingresar. Ya que es como el taponamiento de una cañería que no se va a poder destapar nuevamente. Y para evitar que las raíces que están acá, porque estas también tienen la afectación en su interior, todavía no la han sacado a la parte visible, pero dentro ya están afectadas, continúen con eso, tenemos que hacer que salga. Y al colocar esta solución de sacarosa, o azúcar común, o melaza, que son las únicas que te recomiendo, lo que va a hacer es desintoxicarlas, va a sacar de su sistema por la presión osmótica que se ejerce en sus raíces. Así que solamente vamos a colocarla aquí adentro, en agua suficiente para que absorba esta azúcar durante unos 10 minutos. Ahí puedes ver cómo hay una pequeña capita blanquecina que está sobre las raíces saliendo. Eso es lo que está liberando justamente el agua con azúcar. Es muy buena cuando una planta se ha saturado de fertilizantes, colocarle este compuesto, ya que las desintoxica muy bien. Y de hecho, la melaza es muchísimo, muchísimo mejor para las plantas, pero a veces suele ser un poquito difícil de conseguir. Y listo, justo han pasado ya los 10 minutos. Así que vamos a lavar ahora. Vamos a enjuagar las raíces, porque tampoco es bueno que se queden restos ahí del azúcar. Entonces sacamos todos los restos que podría tener, ya que el azúcar se habrá llevado a muchísimos, muchísimos fertilizantes, muchísimo exceso de sales en estos momentos. Podrías dejarla hasta una hora sin ningún problema. Los 10 minutos que le hemos dejado en este momento son más que suficientes. Ahora, con nuestros guantes puestos, vamos a aplicar ácidos úmicos. Recuerden que tenemos un video de cómo podemos aplicar esto. Son excelentes para enraizar, para engrosar sus hojas, para poder darle vigor a la planta. Pero vamos a usar una cantidad muchísimo, muchísimo más pequeña. En este caso vendría a ser esta cucharita, cucharadita de postre, o de prueba de muestra que se puede encontrar, que sería lo mínimo. Esto equivale aproximadamente 0,5 gramos de peso para poder colocarla. Ahí tenemos nuestros ácidos úmicos. Y en el mismo recipiente, si gustas, vamos a colocar y disolver en un litro de agua. Y nuevamente, durante 10 minutos, voy a colocar a esta orquídea dentro de los ácidos úmicos. Los ácidos úmicos lo que van a hacer es estimular a las células, a las raíces. Le van a hacer que empiece a absorber nutrientes cuando la llevemos al sustrato. Ya han pasado casi los 10 minutos, apenas unos segundos, así que vamos a retirar a la orquídea. Como ves, a pesar del color que tiene este fertilizante, no hay ninguna tonalidad rara en nuestras orquídeas y es porque solo una pequeña capa se ha quedado dentro. Entonces, no hay que lavarla en este momento porque esa capa va a ayudar a nuestra plantita. Ahora vamos a pasarla a un sustrato adecuado. No la vamos a meter en cosas raras, dentro de un coco o algo. Simplemente es del manejo que le vamos a dar con los fertilizantes lo que nos ayude. Seleccioné una maceta de estilo terracota como las que tengo acá por disponibilidad, pero tú puedes usar la que gustes. Dale un poquito de espacio que sea suficiente para que la planta pueda apoyarse. Y como sustrato, estoy utilizando corteza de pino con piedra volcánica. Ahora, lo que yo suelo hacer es colocarle la pequeña montañita en el centro que se eleve y luego le coloco la orquídea, las raíces bien sueltas. Puedes ver que los cambios son notorios porque la hoja está bastante más firme, más fuerte de lo que estaba. Todas ellas solamente con sacarla de ahí y desintoxicarla y colocarle los estimulantes adecuados. Y pasado un tiempo, estos estimulantes van a hacer que la orquídea crezca de una mejor manera. Entonces, una vez que la he colocado aquí, ya simplemente queda rellenar el sustrato. Como esta planta proviene de un rescate, viene con un sustrato nuevo y sobre todo, lo más importante, sus raíces estuvieron disfuncionales por los fertilizantes inorgánicos. No le vamos a colocar todavía el fertilizante japonés de lenta liberación o el osmocote. Cualquiera de los dos que tú dispongas, no le vamos a colocar en este momento ni en un futuro próximo. Lo que vamos a hacer ahorita es regar a la planta. Aquí se perderá un poquito de los ácidos úmicos que se pegaron hace un momento, pero ya estarán haciendo efecto dentro de la planta. Estos son tan maravillosos que ya están actuando en el sistema interno de la planta. Pero una vez cada semana vas a aplicar los ácidos úmicos de la misma forma que lo preparamos acá, solo que en lugar de colocarle, sumergir a la planta, lo que vamos a hacer es regarla con los ácidos úmicos de esta forma. Lo vamos a hacer a un lado y al otro lado. De esta forma, los ácidos úmicos constantemente, si lo aplicas cada semana, irán recuperando a tu orquídea de mejor manera, le irán rehidratando. Obviamente hay que colocarla en este momento en un lugar cubierto, a 30 centímetros en una ventana o donde no le dé ni el exceso de lluvia ni el exceso de frío. Y le vamos a colocar aquí en nuestra pequeña guardería para orquídeas, las que se están recuperando para que pueda desarrollarse mejor y esté mucho, mucho más fuerte. Y va a recuperarse, esperemos de un poco tiempo con los cuidados que le vamos a dar. Y por supuesto, aplicando los ácidos úmicos y con materiales que podemos encontrar fácilmente cerca de nuestro hogar. Espero que tus orquídeas florezcan sanas y bonitas. Hasta pronto. Que la pasen bien.